No es lo mismo votar a favor para que esas pláticas empiecen, esos debates empiecen con respecto al nuevo paquete de partidistas por infraestructura, que votar a favor por el resultado final del paquete. No sucede lo siguiente y es que muchos de los senadores republicanos que han votado a favor de las pláticas han dado a conocer que no saben si lo van a terminar apoyando para que este pase en su totalidad. Además, Mitch McConnell se ha pronunciado con respecto al paquete y que no está de acuerdo en el por qué tienen que imponer tiempos, ya que hay que dedicar el tiempo necesario al paquete, ya que es una ley muy importante para el futuro de la nación de los Estados Unidos. Feliz y bonito día tenga usted, muchas pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal. Si es la primera vez que usted se encuentra por acá, déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo. Yo les comparto información con respecto a los cheques de estímulo, información con respecto a nuevos paquetes económicos, nuevos créditos, información de parte de la IRS, taxes, desempleo, entre muchos otros temas. Bienvenidos sean todos sus comentarios, preguntas, sugerencias ahí abajito. Si aún no está suscrito, les invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información en tendencia y actualidad que les estoy compartiendo. Y feliz de tenerlos conmigo de aquí en adelante. Pero bien, les estaba comentando con respecto a ese nuevo paquete económico. Y es que ese paquete al fin está listo, como les dije en un video anterior. El paquete, en caso no lo compartí en el video anterior, consta de 2,702 páginas. Es un paquete grande. Siempre que son esas legislaciones que han estado trabajando han sido de más de 2,000 páginas, ya que conllevan mucha información, muchos detalles de cómo se va a utilizar esas cantidades enormes de dinero. A dónde van a ir a terminar, quiénes son personas que van a recibir ayudas, etcétera, dependiendo de cómo sea el paquete. El grupo de senadores que ha estado negociando este paquete han sido principalmente 10, 5 demócratas y 5 republicanos. Pues ellos han estado trabajando día y noche, día y noche, con la presión de parte de Chuck Schumer para que terminen cuanto antes. Esto ha llevado más de un mes ya las negociaciones y no debería tomar tanto tiempo. Hace más de un mes que se presentaron con Joe Biden, el presidente, con respecto a que había un acuerdo. De ahí se han tardado demasiado y siempre han ido retrasando en la fecha en que va a estar listo, va a estar listo hasta que al fin se logró. Esas 2,702 páginas están listas ya y ahora ellos se han pronunciado con respecto a ese paquete. Hicieron un enunciado formal y han dicho lo siguiente con respecto a ello. Durante los últimos cuatro días hemos trabajado día y noche para finalizar una legislación histórica que invertirá en la infraestructura sólida de nuestra nación y creará empleos bien pagados para los estadounidenses que trabajan en comunidades de todo el país sin aumentar los impuestos. Eso es un punto clave ya que era uno de los principales problemas para poder terminar ese paquete de forma bipartidista, que no se incrementaran los taxes. Ya sabemos que del lado republicano eso era un totalmente no y del lado demócrata ellos sí querían subir o incrementar taxes. Sin embargo, este grupo bipartidista llevó un acuerdo y lo dejaron por fuera. No incrementarán los taxes, pero en el paquete por reconciliación ahí sí, eso ya se aclaró. Y una de las formas de cómo se van a ir pagando esos 3.5 trillones de dólares que han dado a conocer es por medio de incrementarle taxes a las corporaciones, aquellos que hagan también más de 400 mil dólares ya que son considerados ricos según algunas informaciones que dieran a conocer. Pero acá en el de infraestructura bipartidista no hay incremento a los taxes para nadie y ellos han otorgado las formas en cómo van a ir sacando o más bien dicho pagando este paquete y que Joe Manchin en un video anterior también le compartí que él ha dado a entender que ya está todo resuelto y no van a generar ninguna deuda para el país ya que tienen todo establecido y cómo se van a pagar esos dinero y que es una cantidad la cual sí se puede pagar no como el paquete de reconciliación que él no entiende todavía cómo se va a llegar a poder solventar esa deuda. Pero bien, continuando, los 10 senadores han dicho que ellos esperan hacer pasar este proyecto de ley por el Senado y entregarlo al pueblo estadounidense cuanto antes para que esto ayude mucho en la economía, trabajos y mucho más. Por lo que sin duda alguna ellos hicieron este denunciado formal de manera feliz, contento, alegre ya que tuvieron mucha presión y lo han terminado ese paquete al fin. Ahora bien, el punto está en que este llegue a pasar a votaciones reales. Ahorita están en un tiempo en el que empiezan a ver, van a trabajar lo que son enmiendas, debates y mucho más para poder llegar a esa votación final que es la que todos estamos esperando para así puedan pasar finalmente a ese paquete por reconciliación. Pero Mitch McConnell ha sido claro y es que él no está de acuerdo en que Chuck Schomer o el lado demócrata están imponiendo fechas para terminar este paquete ya que él dice que es una legislación sumamente importante y que necesita el tiempo necesario para que ese sea aprobado, que ellos tienen bastantes ideas que incluir lo cual va a generar enmiendas en ese paquete y es por ello que no está nada contento a que se estén imponiendo fechas para que pase cuanto antes con el objetivo de que los demócratas puedan enfocarse en el otro paquete que ellos quieren pasar y que los republicanos no tienen nada que ver con ello porque no están de acuerdo con ese paquete. Pues él ha dado ciertas palabras, ha dicho lo siguiente. Este paquete bipartidista es un buen e importante punto de partida y es por ello que considero que no debe ser la última palabra. Este debe ser un proceso sólido y bipartidista aquí en la sala del Senado. Como quien dice, tenemos que tomar nuestro tiempo para hablarlo bien, debatirlo y hacer que eso se consolide de la mejor forma posible. Continuó y dijo, los senadores de ambos lados esperan y merecen oportunidades para opinar y dejar la huella de su propio estado en este importante proyecto de ley, ya que como es un paquete bipartidista y obviamente van a estar involucrados todos, obviamente la ayuda va a ser para todos los estados de la nación de los Estados Unidos. Entonces que cada quien quiere poner como quien dice su granito de arena opinando que puede ser lo mejor para su estado y esperar ayudas para este. Recordemos que este paquete lo que va a hacer es principalmente ayudar en áreas como lo son las carreteras, puentes, tránsito, agua potable y banda ancha para todos los estados de la nación de los Estados Unidos. Pero Chuck Chomber dijo también lo siguiente con respecto a esto porque es lo que quiere pasarlo cuanto antes y él dice que no hay motivo alguno para seguir retrasando este paquete. ¿Por qué? Porque han tenido más de un mes en que lo han estado trabajando y que el hecho de que alrededor de 17 republicanos ya han apoyado, lo han aprobado, al menos en una de las primeras votaciones, esto quiere decir que ellos ya tienen un muy buen conocimiento de qué es lo que hay en ese paquete. Él ha dicho que el Senado puede y debe considerar más enmiendas. Es decir, que está de acuerdo con todo lo que dijo Ben Chimacono. Y también dice, yo animaría a los senadores de ambos lados del pasillo a presentar posibles enmiendas. Eso lo dijo el día de ayer lunes. Como quien dice, él está invitando a todos que, claro, están bienvenidos y tienen que presentar sus enmiendas o qué es lo que piensan con respecto al paquete con tal de que termine el paquete de la mejor forma posible. Pero al mismo tiempo les advirtió que cuanto más tarden en terminar ese paquete por infraestructura, pues más tiempo se van a estar ahí. Y eso fue por el hecho de que se supone que ya la próxima semana ellos están de vacaciones, pero como están retrasados, seguramente tendrán que atrasar un poco sus vacaciones. Entonces, regresando a Mitch McConnell, ya que Chuck Schumer dijo estos comentarios antes de que él hablara, Mitch McConnell dijo, esto no debe ser interrumpido por una línea de tiempo artificial que nuestros colegas demócratas puedan haber trazado con fines políticos. Obviamente fines políticos, dando a entender que lo quieren pasar cuanto antes para pasar al siguiente paquete que va a ser solamente demócrata y ellos no tienen nada que ver con esto. Además de Mitch McConnell, recordemos que Mitch McConnell fue uno de los 17 senadores que aprobó o que dio su voto a favor para empezar las pláticas, pero de eso agatar su voto a favor para que este pase falta mucho. Y es que varios senadores republicanos de los 17 que han apoyado este paquete de forma original para poder avanzar en las pláticas, debates, enmiendas de ese paquete. Algunos ya se han pronunciado y han dado a conocer que no necesariamente por el hecho de haber apoyado en ese momento el iniciar las pláticas, van a apoyar el resultado final del paquete, que es algo que aún no lo saben y uno de ellos fue el senador Chuck Grassley de Iowa. Él dijo lo siguiente, con respecto a si va a ser aprobado o no, como quien dice está indeciso de cuál va a ser su decisión final, él dijo lo siguiente, yo no puedo decirles cuál será mi decisión hasta que vea el lenguaje de esa legislación, es decir, cómo se ha escrito exactamente, como quien dice que aún no lo ha visto. De hecho, puedo decirles a la organización que votaré para pasar el paquete a pláticas, lo cual fue lo que él hizo, pero no puedo decirles cómo voy a votar por el proyecto de ley. Como quien dice, una cosa es dar su visto bueno y apoyarlo para comenzar las pláticas, y otra cosa es dar su voto a favor con respecto al paquete ya completo. Como quien dice, está indeciso y no sabe cuál es su decisión o cuál va a ser su decisión al final de ello. Pues ahí está en la disputa una vez más entre demócratas y republicanos. Chuck Schumer quiere pasar el paquete cuanto antes y aprobarlo cuanto antes, así pasar el paquete por reconciliación y los republicanos liderados por Mitch McConnell en lo que quiere por lo visto es retrasar más este debate, retrasar esas votaciones, dando a entender que lo que necesita es que eso esté bien trabajado y no hay por qué estar presionando para que las cosas se terminen cuanto antes. Por lo que estaremos pendientes a ver cuáles serán esas decisiones del lado republicano, ya que aparentemente el lado demócrata está decidido a votar a favor por ese paquete y cuanto antes, mientras que el lado republicano por lo visto quiere seguir imponiendo obstáculos y de esta forma hacer que ese paquete por reconciliación aún no sea el objetivo central de todas las pláticas en el Senado. Pero bien, ahí es la información que les quería compartir en este video, es un gusto tenerlos conmigo. Si aún no se ha suscrito, le invito a suscribirse. Si este video le ha sido de interés y utilidad, déjele una manita arriba, compártelo, comentarios, preguntas, sugerencias y beijitos siempre son bienvenidos. Mi nombre es Johan Melgar y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por ver el video.